Eso no es un contrato. Y finalmente, señor presidente, finalmente, señor presidente, aquí no se le está juzgando al presidente de la República porque haya conocido o no, porque ustedes también conocían. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado. Y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado, ni siquiera un indicio. Es decir, aquí, señor presidente, le acusan de matar a Juan Piguave. Y le dice, oiga, pero si Juan Piguave está vivo, no importa, este es un juicio político. Hagan lo que les dé la gana, me voy. De conformidad al artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aprobar la resolución que dispone continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, acorde al artículo 92 y siguientes de la ley. El pueblo merece justicia. Y el pueblo merece que esta Asamblea Nacional se conecte con la realidad porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República, Guillermo Lazo.